Yo no sé si estás queriéndome como te quiero yo, espero que sí, yo no sé si la vida a ti te va a retener siempre junto a mí. Yo no sé si ese brillo de tus ojos es por mí, espero que sí, solo sé que cada día al despertarte elijo a ti otra vez. Y que tu abrazo es mi paracaídas, con el salto al mundo cargado de vida. Y que tu boca curandera la que cura y me remienta esos golpes de pelea, esas heridas de guerra. Y dibujas de colores cada esquina del planeta para mí, sin saberlo. Aunque a veces tú no entiendas a este más a la bohemio, yo te quiero, te quiero. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces feliz que me digas a mí cada mañana. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien, tú me haces bien, me entiendas o no, esa es tu magia. Yo no sé este camino cuánto tiempo durará, no lo sé, solo sé, que hoy te agarraste de mi mano otra vez y me haces bien. Y que tu abrazo es mi paracaídas, con el salto al mundo cargado de vida. Y que tu boca curandera la que cura y me remienta esos golpes de pelea, esas heridas de guerra. Y dibujas de colores cada esquina del planeta para mí, sin saberlo. Aunque a veces tú no entiendas a este más a la bohemio, yo te quiero, te quiero. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces feliz que me digas a mí cada mañana. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien, tú me haces bien, me entiendas o no, esa es tu magia. Y aunque a veces tú no entiendas a este más a la bohemio, yo te quiero, yo te quiero. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces feliz que me digas a mí cada mañana. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien, tú me haces bien, me entiendas o no, esa es tu magia. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo. En mi defensa diré que eres inevitable, que solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua. Pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides una noche yo apago el sol, y al corazón le importa un bledo la razón. Que aunque me duelan tus cristales, morder tu boca es un destino inevitable, porque se trata de que te quiero, y cuando quieras quiero. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua. Pero no se trataba de volver a verte, pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides una noche yo apago el sol, que al corazón le importa un bledo la razón. Que aunque me duelan tus cristales, morder tu boca es un destino inevitable, porque se trata de que te quiero, y cuando quieras quiero. Si tú me pides una noche yo apago el sol, si tú me pides una noche yo apago el sol, y al corazón le importa un bledo la razón. Que aunque me duelan tus cristales, morder tu boca es un destino inevitable, porque se trata de que te quiero, y cuando quieras quiero. Gracias. 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 Gracias.